La Arquidiócesis de Managua advirtió que los nuevos proyectos de ley presentados por el régimen Ortega Murillo amenazan la libertad y la integridad física de la ciudadanía. Las iniciativas de ley a las que se refieren los líderes religiosos son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, propuestas por los diputados andinistas que controlan la Asamblea Nacional. Las propuestas contienen artículos que buscan castigar con multas o cárcel a periodistas, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general que el actual régimen considere son agentes extranjeros que amenazan la soberanía nacional o que acuse de producir y esparcir noticias falsas. El obispo de Matagalpa también se pronunció este fin de semana en contra de estas leyes, que serían aprobadas sin consultas el próximo 13 de octubre. Pienso que los responsables de hacer las leyes tienen que escuchar con humildad al pueblo y conocer cerca sus necesidades. Nicaragua está viviendo un momento muy complejo y delicado en el que nos estamos jugando el futuro del país. Por lo tanto, pienso igualmente que a la hora de presentar propuestas de leyes, los actores políticos tienen que tomar en cuenta que no deberían causar mayor fractura social de la que ya existe. La arquidiócesis de Managua considera que las elecciones presidenciales de 2021 deben realizarse bajo condiciones adecuadas y reitera que el Consejo Supremo Electoral debe renovarse para que el proceso electoral sea imparcial y con observación nacional e internacional. La campesina Elea Valle, víctima de un operativo militar en el que murió su esposo y dos de sus hijos en 2017, denunció este lunes la desaparición de su hija de 13 años en horas de la madrugada. Así lo confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que exigió a las autoridades la investigación del caso. Valle ha denunciado al gobierno y al Ejército de Nicaragua como responsables de la masacre en la que perdió a sus familiares y es sujeto, junto a su familia, de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bajo el asedio de un cordón de policías antimotines, este domingo familiares de presos políticos demandaron su libertad con una protesta express, tras el acto del segundo aniversario de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. Más de 53 de los 104 reos políticos iniciaron una huelga de hambre el 30 de septiembre, por lo que varios fueron trasladados a celdas de máxima seguridad, denunciaron sus familias. Durante el acto la UNAP destacó la necesidad de la unidad de todas las fuerzas para continuar y profundizar la lucha que conlleve a la salida de la dictadura y a la construcción de la democracia. Se lee en el comunicado. Una de las mayores estrategias contra los regímenes absolutos es la organización, una organización como nosotros llamamos bajo la sombra, que cuando decide actuar lo hace en conjunto y lo hemos visto con las acciones de calle. Productores, cafetaleros, ganaderos, cañeros y maniceros confirmaron que la actividad criminal en las zonas productivas de Nicaragua ha incrementado, obligándolos a gastar más para contratar seguridad adicional. Con el inicio de la cosecha del café aumentan los robos en la zona de cultivo, mientras que en el sector de ganadería los más afectados son los pequeños y medianos productores que no tienen capacidad para pagar vigilancia. Los productores también denuncian el robo de las piezas de sus tractores, bombas eléctricas y equipos de riego. Lea más detalles en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver la entrevista con Luis Haug, gerente general de Sid Gallup, que comenta los resultados de la más reciente encuesta sobre Nicaragua. Los nicaragüenses consideran que los principales problemas del país son la falta de empleo, la corrupción del gobierno y la inseguridad ciudadana. Además, el entrevistado comenta el respaldo que ha perdido el presidente Daniel Ortega.